local de noticias. Bienvenidos, estamos con Silvana de la Asociación Ciclista Roberto Brepe para comentar un poquito lo del fin de semana pasado y también lo que va a ocurrir este fin de semana. ¿Cómo está Silvana? Bienvenida, gracias por acompañarnos, un gusto. Por favor, gracias a ustedes Claudio, siempre están a disposición, así que muchísimas gracias. ¿Cómo les fue? La verdad que, bueno, retomamos después de un año de esperar, digamos, esta salida, así un tiempo largo. Escuchame, ¿siguieron entrenando cada uno por su cuenta? Porque perdés la gimnasia, sino después de un año, igual pasa con los deportistas, con los futbolistas, con los tenistas, con todos, ¿no? Sí, cada uno, digamos, por su cuenta, siguió, digamos, el entrenamiento. Hay algunos de los chicos que tienen, digamos, que tienen ya contratado un servicio, digamos, y ellos tienen que continuar con su entrenamiento. Y a su vez también, sí, uno ya tiene ese ritmo, entonces, por eso fuimos uno de los primeros clubes, digamos, en que presentamos un protocolo al municipio, al COES, para que nos autoricen, digamos, a comenzar a salir. Mientras tanto, también en nuestras casas tenemos un famoso rodillo y, bueno, íbamos haciendo lo que se podía también en esa ocasión para ayudar un poco también al encierro y a la situación en sí, digamos, es importante mantenerse en esa, digamos, en esa actividad. Bueno, tenemos imágenes, Silvana, que te agradezco que hayas tomado para nosotros para poder ilustrar esta visita. ¿Fueron a la estancia en lo de Pepe? ¿Conocían ya? Sí, esta estancia hace unos cuantos años que nos recibe. Hemos ido nosotros, digamos, organizando desde la asociación y también hemos concurrido a este lugar con los amaneceres en bici que se han hecho desde la ciudad de Crespo. Nosotros generalmente nos acompañamos en este tipo de actividades. Y, bueno, esta estancia tiene sus buenos años de trayectoria, como ustedes pueden ver, tiene un parquizado precioso, una cancha de fútbol, viñedos, bueno, hasta un estanque con peces que hace más de 20 años que los están alimentando. Así que, y bueno, la gente se ha sumado... ¡Qué hermosura! ¿Y cómo se llega hasta ahí? Bueno... ¿Esto está en Aldea San Miguel? Aldea San Miguel, exactamente. Si la gente por ahí se ubica más o menos en el Camino de Brosa, es, digamos, de donde está la iglesia de la aldea, digamos, o sea, la iglesia de San Miguel, unos metros más adelante, ¿sí? Enfrente hay un nogal también... ¿Y el señor le abre las puertas a todos los que quieran conocer? Porque es su casa, él vive ahí, ¿no? Es su casa. O sea, en realidad, esta estancia, digamos, o sea, es de un señor Pepe de Crespo y la... quien nos recibe es Atilio Eynes, que es, digamos, el encargado de allí, de esa estancia, de toda la vida está el encargado ahí. Y bueno, siempre nos recibe, en ese caso, por ejemplo, cuando llegamos nos recibió con su campanada, porque hay una campanita ahí. Esta estancia cuenta también con un árbol que cuenta la historia de nuestra economía, de nuestra historia política, hay un árbol que se llama el árbol de la democracia también. Donde va marcando cada cuatro años el rumbo. Así que es una estancia muy linda. Conocés, digamos, parte de la historia y, a su vez, el parquizado, la sombra. Bueno, un lugar precioso. Precioso, claro. Silvana, ¿ustedes salieron a las seis y media de la mañana? Nosotros convocamos a las seis y media de la mañana y estuvimos saliendo aproximadamente siete treinta de la mañana. Demoramos un poquitito la salida, un poco porque estábamos esperando un agente de Crespo que también venía a acompañarnos, que venían en bicicleta, obviamente. Y a su vez también, bueno, hasta que recolectamos todos los alimentos y hasta que fuimos haciendo, digamos, nosotros firmamos una asistencia para tener, digamos, un control también. ¿Cuántos fueron? Mira, yo no los conté, pero creo que eran cerca de cuarenta personas. Y, bueno, después también con los vehículos de apoyo que íbamos llevando el agua también para reponer y, en el caso de necesitar a alguien que no pueda llegar, podía subirse al vehículo. Tengo que resaltar el esfuerzo y, sobre todo, digamos, el entusiasmo de dos personas que hicieron este cicloturismo porque este cicloturismo tiene en total, entre el viaje de ida y el de regreso, treinta y tres kilómetros, ¿sí? Parece sencillo, pero treinta y tres kilómetros en bicicleta, no. No, ¿qué te parece? ¿Por dónde fueron? Salimos por CAMS, por el camino de tierra de CAMS. Después salimos, digamos, por el acceso hasta la ruta 12 y enfrente de la entrada de CAMS está la entrada de la aldea San Miguel. Entonces, entramos por ese camino que es de Brosa y, más o menos, ese trayecto son unos diez kilómetros. Después llegás hasta donde ingresás a la aldea, está el cartel que te dice que ingresás a la aldea, está el cementerio, bueno, hay una virgencita que es, digamos, donde pasamos siempre. Y, bueno, la iglesia y después llegamos ahí a lo de Pepe. A ver, déjame ver las imágenes. Sí, ahí estábamos justo. De todas las edades, ¿eh? Sí, de todas las edades. Chicos, grandes. Exacto. Y, bueno, como te decía, dos personas que lo hicieron en bicicleta, no de mountain bike, no bicicletas con cambio, bicicletas comunes. El señor Beto, que lo conocen todos como Bedoño, que trabaja en el sanatorio. Y también Hilda Schlegel, también en su bicicleta común. Ahí viene Beto, ahí atrás, que venía... Mirá, ahí va Beto. Sí, tal cual. Beto tiene entrenamiento porque anda siempre en bicicleta. Él anda siempre en bicicleta, pero, bueno, salir afuera y demás, la verdad que... Claro, es uno de los vecinos que se ha sumado. Es uno de los vecinos que se ha sumado. No forma parte de la asociación. No, 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 para nadie. Porque ustedes convocaron a vecinos que quieran participar y Beto participó. Exacto, como yo te decía esa noche, cualquiera, con cualquier bicicleta que tenga ganas de pedalear. Y, bueno, obviamente todos quedaron contentos y con ganas de más. Así que la idea nuestra es continuar estos cicloturismos una vez al mes, hacer diferentes recorridos. Recorridos así donde medianamente podamos llegar todos juntos y volver todos juntos. Ahí tenemos los veteranos nuestros de la asociación, la base está firme. Así que fue un hermoso domingo. Sobre todo, yo leí un mensaje que publicó Pablo Marini y puso conectar, digamos, un domingo de conectar. De conectar con uno mismo, de conectarte con los demás y de conectarte con la naturaleza. Y conectarte con tu fuerza. Sí, sí, sin duda. Así que nosotros invitamos siempre a todas las personas que quieran sumarse a pedalear. No necesitan tener una bicicleta con cambio. Simplemente lo que tienen que tener, digamos, es el entusiasmo y las ganas. Después de a poco se va llegando a lo demás, digamos. Totalmente. Y llegaron re temprano, Silvana, a las 11 más o menos ya estaban acá en Ramírez. Antes de las 11 ya estábamos en Ramírez porque salimos. Bueno, la gente de Crespo nos encontró acá en el cementerio. ¿Cuánto demoraron hasta llegar allá? Antes de las 9, 9 menos cuarto ya estábamos en la estancia. Y fuimos a un ritmo... Así que una hora y cuarto, más o menos. Exacto, más o menos una hora y cuarto, un ritmo tranquilo. ¿Y allá qué hicieron? ¿Tomaron algo? Allá habíamos llevado algunas tortitas para compartir. También, bueno, algunos que se habían llevado el mate. Tomaron unos mates cada uno, digamos, con su equipo, con su mate. Algunas agüitas fresquitas. Y sobre todo charla, digamos. Se compartió charla y, bueno, mucha gente que no conocía la estancia, que recorrió, conoció la estancia, el lugar. Y quedaron maravillados, ¿no? Porque realmente es un lugar acá tan cerca y donde no muchas personas tienen, digamos, por ahí, digamos, el conocimiento. Y, bueno, Atilio nos invitó que volvamos. Así que, obviamente, le tomamos la palabra y vamos a volver. Pero vamos a volver por más. Vamos a volver por más, obviamente. Así que, lo recaudado, los alimentos no perecederos, los dejamos en la casa de uno de los integrantes de la asociación. ¿Juntaron mucho? No fue tanto, digamos. O sea, fue tranquila, digamos, la colecta. Pero, bueno, todo suma. Son unos cuantos paquetes de fideos, arroz. Muy bien. No los contabilizamos todavía porque, bueno, nos contacté, me contacté con Zulma, pero no pudimos coordinar todavía para hacerle la entrega porque estamos, a su vez, abocados esta semana a pleno con la actividad de este domingo. Claro. Entonces, no tenemos nada y de golpe tenemos todo. Entonces, tenemos que repartir el tiempo entre lo que tenemos que terminar de la semana anterior y lo que estamos preparando para este domingo. Bien. Y este domingo habrá una bicicleteada en el Parque de la Democracia. Exacto. Nosotros, desde la asociación, veníamos trabajando en conjunto con el municipio, haciendo estas carreras recreativas, las hacíamos en el nido. Bueno, por esto de la pandemia se tuvo que suspender todo. Y en estas carreras recreativas nosotros trabajamos con niños desde un año, o sea, que se llaman los rueditas, hasta 12, 13, 14 años, todos los chicos que se quieran inscribir. Particularmente, digamos, tuvimos la invitación a participar sobre estos eventos, ¿no es cierto?, de las actividades de verano y obviamente que lo recibimos, digamos, con buenos ojos porque nosotros siempre hablamos y hacemos hincapié que el deporte, digamos, es fundamental en la base de todas las personas, pero tiene que ser la base de todo niño porque los niños son el semillero. Si nosotros no trabajamos sobre ellos y les inculcamos, digamos, esta pasión y transmitimos también, digamos, el conocimiento, el día de mañana el ciclismo no va a existir, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es fundamental hacer, digamos, este tipo de actividades porque, bueno, hace después a que los chicos continúen, a que ellos se involucren y empiecen, digamos, a conocer y a vivir, digamos, este deporte como lo es, digamos, un deporte, digamos, de esfuerzo propio. Yo siempre digo, en la bicicleta vos no tenés alguien que te prepare el motor. El motor sos vos mismo, tu corazón, tu pierna y tu cabecita. Entonces, es una familia muy linda la familia de los ciclistas. Se comparte lindo. Para mí este domingo también fue muy emocionante y muy particular porque estuvo mi hija también conmigo, ella fue en el vehículo, digamos, con su papá, pero allá en la estancia estuvo conmigo. Entonces, todo esto, digamos, hace a que uno lo viva de diferente forma, ¿no? Totalmente, sí. Con emoción, la pasión que se conjuga con la familia y con las amistades, ¿no? Porque uno en el ciclismo conoce nuevas amistades. Totalmente, totalmente. Entonces, este domingo lo que hacemos es, son carreras recreativas. ¿A qué hora empieza? La inscripción empieza a las 16.30 y comenzamos a alargar a partir de las 17 horas. Se los inscribe a los chicos, se les hace un control, digamos, de temperatura a todos antes de poder correr, digamos, antes de ir a la inscripción. Hay una carpa donde van a estar, digamos, la gente de salud, de la salita del barrio San Carlos. Ellos van a estar haciendo, digamos, el control, como se hizo siempre en este tipo de carreras. Y también va a haber, digamos, un plato saludable para ellos, digamos, para después de la carrera. Van a tener ahí, digamos, para poder servirse y compartir. El tema, digamos, les proporcionamos, digamos, el agua. Y bueno, y después las medallas para todos. O sea, son carreras, justamente nosotros decimos, recreativas, porque, bueno, la premiación es para todos. No es que alguien se queda sin su medalla. Y bueno. Y después los dividen por edad, por categoría, ¿no es cierto? Las categorías se dividen cada dos años. De acuerdo a los inscriptos, claro. Exacto. Entre uno y dos, tres y cuatro. Y bueno, y después siempre al finalizar tratamos de hacer algo con los papás, con los abuelos. Los invitamos a que los acompañen a los niños, que puedan estar ahí apoyándolos con un aplauso, dándoles aliento porque ellos realmente lo reciben de esa forma, digamos. Es para personas desde el año hasta los 120. Hasta los 120. A lo último hacemos siempre, digamos, el changüí le decimos que es, suben los papás y los abuelos y los tíos y quienes estén ahí a hacer una carrera, digamos, también ahí dentro del circuito. También, digamos, bueno, como en forma de agasajar y de premiar a los chicos, ¿no es cierto? Que también los papás lo pueden hacer. También los papás pueden divertirse. Los abuelos también se pueden divertir. Pero claro, cosa más linda salir en familia, ¿no? Abuelos, hijos y nietos. Hermoso. Sí, hay familias, yo veo que hay muchas familias que durante los fines de semana salen y pasean, digamos, con sus hijos. Y la verdad que, bueno, eso creo que es lo mejor que uno puede hacer porque estás, digamos, sembrando en ellos, digamos, una vida saludable. Totalmente, y colaborás con el medio ambiente, que no es poca cosa, ¿no? Sí, totalmente. Con los motores de los vehículos. Exacto. Silvana, un placer, muchas gracias por la visita, por contarnos lo que sucedió el fin de semana y lo que se viene ahora, no hay que avisar antes. Lo bueno es que la inscripción es en el momento, así que a partir de las 4 y media de la tarde, los ramireces se pueden acercar para participar de esta bicicleteada, que este año va a ser en el Parque de la Democracia. Este año es en el Parque de la Democracia, digamos, eventualmente porque son, digamos, parte de los eventos de verano. Pero por eso se hacen en el Parque de la Democracia y a su vez también, bueno, para trazar otro circuito. Así que, bueno, los esperamos a todos desde la asociación. Realmente creemos que la gente, digamos, se suma y lo hace, digamos, con alegría. Así que nosotros los recibimos de esa forma. Y esperamos, obviamente, a Canal 6, como siempre, que está acompañando todas las actividades. Y, bueno, mil disculpas también, Claudio, que el domingo pasado le pasé erróneo el lugar de regreso. No importa, no importa. Estás salvada porque me mandaste lindas fotos, imágenes. Bueno, muchas gracias. Y que los vecinos se queden ya en el parque porque después del último evento de la actividad de verano termina ahora el domingo con Nina del Campo. ¿Se llama? Ahí no recuerdo bien. O Nina del Monte. Nina del Monte. Nina del Monte. Perfecto. Perdón, Nina. Bueno, ella es la invitada final. Después hay otra bandita. Creo que va a estar Andrés Ríos también. La bandita de Delveix. Exactamente. Y los chicos, los reyes. Exactamente. Los reyes también. Así que va a ser el último evento de verano también porque ya después viene el Ramírez Festeja. Sí. Y nosotros desde la asociación vamos a estar atendiendo la cantina. Perfecto. Así que los invitamos a todos. A colaborar mucho entonces para sumar recursos que siempre... Estamos construyendo la sede. Siempre hacen falta. Está, digamos, justamente ahora estamos en proceso de poder levantar las paredes. Así que seguimos trabajando a paso firme. Viste, yo cuando meto la pata la meto hasta el fondo. ¿Por qué? Nina, yo no sabía, no me acordaba bien cómo es, pero es Nina del Monte. Yo ahí me mataste porque ya tanto... Gracias, Silvana. Un placer. Pausa breve, cortita y ya seguimos.